Damos gracias al Señor, hermanos, que nos permite poder estar en esta hermosa hora, dándole la gloria y la honra. Abra su Biblia en el Libro de los Salmos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Dios bendiga mi hermano, Pastor General. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Todos los hermanos que le acompañan, Dios le bendiga grandemente. Su esposa, Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Vamos a la palabra del Señor, capítulo 112, Libro de los Salmos. Le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Dios. Gloria a Cristo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Bendito Espíritu. Dice a la letra así. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Viene y riqueza hay en su casa. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de mala noticia. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá en impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Padre que estás en los cielos. Venimos, Señor amado, delante de su presencia. Bendito Dios, en esta hora hermosa. Padre glorioso, nos presentamos para darle la gloria, Señor bendito. Para darle la honra, Señor amado, levantamos este altar. Bendito Dios, a los cielos. En esta hora hermosa, Dios mío, de la tarde, Padre glorioso. Traiga, Padre amado, esa bendición, Señor bendito, para cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús, fluya, Espíritu Santo de Dios. Finistre, Señor eterno, desde el principio, Padre amado, desde esta apertura. Amado Dios de los cielos, limpia los aires de este lugar. Amado Padre, nuestras vidas también, Señor eterno. Y camine, amado Padre, en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, se lo rogamos, se lo pedimos, Padre Santo. Reprendemos, Señor bendito, toda influencia de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos y echamos vera. Le ordenamos, Señor eterno. Toda mentira del diablo, Padre Santo, posiciones, tardos a esta, Dios mío, del enemigo. Todo ahora, Señor, cae a tierra, Padre glorioso. Y es quemado con el fuego del Espíritu Santo, Padre amado, fluya. En el tiempo de los cánticos, Padre Santo, traiga liberación. Traiga fortaleza, traiga cobertura. En el tiempo de su palabra, Señor eterno, ahora bendígalo grandemente, Señor bendito. De una manera gloriosa, Señor eterno, gracias por permitirnos, Señor, levantar este culto en esta preciosa hora. De la tarde bendiga, Señor amado, este pueblo. Bendiga toda aquella vida, Señor amado, hasta donde llega el sonido, Padre glorioso. Bendígalo grandemente, en el nombre poderoso, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por hacer posible este tiempo maravilloso. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos mis hermanos, Padre. Y amén. Amén. Aquí está tu cuerpo. Aleluya. Vamos a le dar la hermana que lleve ese tiempo en alabanza, la hermana Mary. Gloria al Señor. Bendito Cristo. El hermano que necesita nos va a llevar el tiempo en el coro. Amén. Gloria a Jesús. Así que le damos a la hermana que lleve ese tiempo en alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo. Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que el Señor lo bendiga en esta obra preciosa. Amén. Gracias a nuestro Dios por este privilegio que nos permite una vez más alabar y exaltar su bendito nombre en esta obra preciosa. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en esta obra, mi Dios. Vamos a dar una alabanza para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 No voy a llorar, tengo antes que ir mi vida, por eso querés hablar, que a veces la recontesa, ya no voy a llorar. Tengo antes que ir mi vida, por eso querés hablar, que a veces me siento de mí, ya no voy a llorar. Tengo antes que ir mi vida, que a veces la recontesa, ya no voy a llorar, tengo antes que ir mi vida, por eso querés hablar, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, tengo antes que ir mi vida, por eso querés hablar, que a veces me siento para mí. Y eres todo para mí, eres todo para mí, eres los amados. Y eres todo para mí, eres todo para mí, eres los amados. Cómo no decirte que yo te adoro, cómo no decirte que yo te adoro, cómo no decirte que eres mi vida, Cómo no decirte que yo te adoro, qué decirte que yo te adoro, cómo no decirte que eres mi vida, Cómo no decirte que eres mi viejo,� anoge lo que yo te adoro, qué decirte que eres mi vida, cómo no decirte que eres mi vida, lo que a veces lo que yo te adoro, no dinero tú me adoro, no sorprend��, Déjeme siempre estar, preparada para yo entrar, a ese hermoso lugar, tome contigo y me debo dar, no sé bien que entiendes, te lo dices siempre, es una palabra mi vida, pero yo no espero feliz, no se quiere por mí, sé que no tardará, es lo que en los cielos que están, yo venía mirando, yo estoy, prometiste mi vida llevar, a un hermoso y eterno hogar, Déjeme siempre estar, preparada para yo entrar, a ese hermoso lugar, tome contigo y me debo dar, Déjeme, déjeme, sé bien que entiendes, te lo dices siempre, es una palabra mi vida, tú que en los cielos, yo no entendo feliz, qué no entiendes, por mí, sé que no tardará, y no tardará. Oigo cantar las aves en el desierto, oigo también la voz de Dios que habrá. Oigo cantar las aves en el desierto, oigo también la voz de Dios que habrá. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas, oigo. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, si estás dormido, abre tus oídos y escuchas. Pueblo convertido, si estás dormido, si estás dormido, si estás dormido, si estás dormido. Pueblo convertido, si estás dormido, 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 Ahora soy el dolor, a Cristo mi tesoro, que un día con letras de oro mi nombre escribió. Allá en su libro santo mi nombre escrito está, y con un hombre nuevo un día me llamará. Mi Dios, pero mi Dios, pudo cambiar mi ser, cuando oí sus palabras, entré en mi corazón y ahora estoy feliz. Allá en su libro santo mi nombre escrito está, y con un hombre nuevo un día con letras de oro mi nombre escribió. Bendito Dios, poderoso, gloria al Señor, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, que bueno, el Señor yo te diga a la filial del paraíso, salenando, Dios te diga a la vida de nuestro pastor, que se puede pasar a la filial de squeal, y la vida de nuestros pastor, que se puede dar en tu vaticidad deен ada y ventura, y su voz es poder estar en la casa del Señor, por el propósito de encantar, y bendecir el santo nombre de nuestro Señor, Jesucristo, Dios me diga a ser todos los que están conectados, a través de las redes sociales, Vamos a entornar los coros poderosos para la gloria del Señor. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Está cayendo el poder de Dios. Está cayendo el poder de Dios. Está cayendo el poder de Dios. Sí, sí, hay poder de Dios. Sí, sí, hay poder de Dios. A la bachaca de la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Corre, corre, sataná. Corre, corre, irá terrible. Ya llegó el poder de Dios. Ya llegó el poder de Dios. Para la ayuda a París. El Pinturón, los cuatro vientos. Comienza a soplar a Dios. Sopra, Dios va. Sopra, Dios va. Ven este lugar. Sopra, Dios va. Sopra, Dios va. Sopra, Dios va. Ven este lugar. Por el otro que es Cristo, y Cristo lo confirmo, que el poder si va a derramar, que el poder si va a derramar, solo darle la libertad, al espíritu de yoga, y verás como te levantas, y verás como te levantas, y verás como te levantas, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser, estoy sintiendo el poder, estoy sintiendo el poder, es el Espíritu Santo que está llenando mi ser, y apodérate, 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 y apodérate, apodérate, que todo mi ser, y si te apodérate, que todo mi ser, por toda mi alma, yo te alabaré, y yo te alabaré, y yo te alabaré, y yo te alabaré, paseate nazareno 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 Y el poder de Dios ya está aquí Yo vine a mi mar, es fuego en el altar Yo vine a mi mar, es fuego en el altar Fuego con Cristo en el altar Fuego santo en el altar Fuego santo en el altar Fuego santo en el altar Israel, yo con Cristo Tu velocidad de ir Israel, yo con Cristo Tu velocidad de ir Esa luz está aquí Esa luz de mi Jesús Esa luz está aquí Esa luz de mi Jesús Que se vean, que se vean los demonios Y que se quede el poder de Dios Que se vean, que se vean los demonios Que se quede el poder de Dios Y el poder de Jesús Los demonios se sujetan En el nombre de Jesús Los demonios se va a ser Se va a ser a la mujería Se va a ser a la mujería Por el día con luna de nubes Por la noche con luna de fuego Por el día con luna de nubes Por la noche con luna de fuego Si fue lo que me corté Si fue lo que me corté Si fue lo que me corté De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Que el mello mató por eso feliz El pueblo de Dios Que la noche parezca la vida Que el espíritu de Dios se vuelva Que el espíritu de Dios se vuelva Que se mueran, que se mueran Que el espíritu de Dios se vuelva Que el espíritu de Dios se vuelva Sacaba acá por el de Dios, que la iglesia pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta. Que la iglesia pidiendo esta, sacaba acá por el de Dios, que la iglesia pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta. Que la iglesia pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta, pidiendo esta. Yo te piso, y Cristo lo contigo, que el poder si va a derramar, que el poder si va a derramar, que el poder si va a derramar. Y Cristo lo contigo, que el poder si va a derramar, que el Dios se va a derramar, que el poder si va a derramar, que el poder si va a derramar. Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Santista lo quiero ser, que su rica trabaja Lléname, lléname, lléname con tu poder Conocer lo que tú has perdido, yo lo iría a lavar a Dios Conocer lo que tú has perdido, yo lo iría a lavar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a lavar a Dios El Señor me hendó de gozo, que su paz en mi corazón El Señor me hendó de gozo, que su paz en mi corazón Quiero que felicidad, quiero que felicidad, que al calor todo se cobran nuestros padres celestes. Quiero que felicidad, quiero que felicidad, que al calor todo se cobran nuestros padres celestes. Hay una tierra, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Hay una tierra, hay una tierra, hay una tierra nueva donde mora y salva a vos. Ahí yo quiero, ahí yo quiero, donde mora Jesús. Ahí yo quiero, ahí yo quiero, donde mora y salva a vos. Todo lo que hace maravilloso es, todo lo que hace maravilloso es. Oh mi Cristo, maravilloso es, la promesa del Señor. Y ya son, y ya son, la promesa del Señor. Y ya son, y ya son, y en la Biblia yo la leí, y yo sé que la verdad, la promesa del Señor. Y ya son, 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 y ya son. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Amén Iglesia Vamos a meditar bajo el tema Si estamos llenos del Espíritu Santo No nos va a arrastrar el diablo Gloria a Dios Ese es el tema en el que vamos a meditar Mateo capítulo 24 Amén Iglesia Dice el versículo número hermanos amados 4 Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Verso 11 Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Y si le alaba Bendito sea el Dios de la gloria En esta hora de gloria Verso 24 Porque se levantarán falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible A sus escogidos Aleluya Siéntense en esta hora de gloria Oh mi alma Alaba la gloria de Cristo Y a su nombre Iglesia Quiero meditar Quiero meditar ahí en esta tarde Que viva Iglesia del Señor Bendito sea el Dios de la gloria Hermanos amados Es que algo hermanitos Está a punto de suceder Amén Iglesia Algo hermanos amados Está a punto de suceder Hoy más que nunca Bendito sea el Dios de la gloria Y es que hermanos Estas iglesias Hermanos A donde se está hablando De santidad A donde se está hablando De fidelidad A donde se está hablando De obediencia Pronto se van a cerrar Aleluya Porque nos vamos Para la patria celestial Porque nos vamos Para la patria celestial Porque nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Una iglesia gloriosa Una iglesia que no tiene bancas Una iglesia que no tiene arrugas Ya se va Ya se va Ya se van Aleluya Ya se van Los gloria de Dios Alabado sea El Señor de los cielos En esta hora Poderosa Y a su nombre Gloria a Cristo Pero algo Tiene que entender La iglesia Gloria a Dios Hay algo Que ha proliferado Terriblemente Ahora hermanito Hay algo Que ha proliferado Terriblemente Bendito sea el Dios De la gloria Y cuando leemos El capítulo 24 El evangelio de Mateo Está hablando De las señales Antes del fin Y algo hermano Que ha proliferado Como que es espuma Hermano Es el engaño Dentro de muchas congregaciones ¿Están aquí? Es el engaño Hermanito amado Dentro de muchas congregaciones Dentro de muchos lugares Que se hacen llamar cristianos Hermanos amados A donde hermanos Al atúltero Le están dando privilegio Al hombre recasado A la mujer recasada Están en los altares ¿Por qué? Porque la palabra declara Que el engaño Y va a crecer Oiganme bien hermanito Pero en este altar El que se va a parar Tiene que ser santo En este altar Aquel que se va a venir a gozar Es porque quiere volar Con el Dios de la gloria Es porque quiere volar Con el Dios de los cielos Es porque quiere volar Con el Cristo de la gloria Es porque se quiere ir Para la pura del cordero Es porque no se quiere Que va a la gran Tribulación Y a su nombre Dice el mirado Que nadie Os engaña Oiga Y ahora que se está probando En muchas congregaciones Allá viene el hombrecito De allá afuera Recasado Hermanos amados Y viene a la iglesia ¿Quién vive? Y viene a la iglesia Hermanos amados Y sabe que el que viene Soltero Muchas veces No le quiere servir a Dios El que viene casado Mi hermano amado Con su esposita Hermanos Son rebeldes Muchas veces hermanos Pero aquel que viene Y hermano En el segundo matrimonio Viene a donde el pastor Y le dice Pastor Fíjese que yo vengo Con ganas de servirle a Dios Yo traigo hambre De servirle a Dios Y como aquí se le pregunta Pues Y esta que trae Es la primera Es la segunda O es la tercera Porque si ya viene retoscado Usted no se puede parar En este altar Si ya viene retoscado Usted va para los palos Del infierno Y no dejes el pecado Aleluya A las manos Del Dios de la gloria Pero ahora vemos Ahora vemos Ahora vemos Las congregaciones Hermanos llenas Que aquí estén los brecitos Allá de otro lado Está la esposa Allá está la otra Esa esposa Que ella tiene El enganche El amante Dios va a respetar El diablo Dios es santo Y esa ya vaya Tendole Y esa ya vaya Tendole Que oye Cuando se oye Venga esta obra De gloria Venga esta obra Poderosa Hoy se está parando Una retajida Dijo del diablo Sinvergüenzas En los altares Recasados No pastores Que cuando yo me casé En el mundo No tenía conocimiento ¿Sabe qué dice La carta Los gálatas? Dice que un pacto Aunque sea de hombre Óigame bien Un pacto Aunque sea de hombre Si es ratificado Nadie lo puede invalidar En el eluya Así dice el álata Porque la gente dice Que como allá en el mundo Se casaron Y aquí en la iglesia Se quieren divorciar Y volver a casar Y un montón de pastores Los están recasando Dios va a representar Diablo Hermano Es que no es que se llene Esta bendición Es que Dios va a traer El pueblo Que quiere traer A este lugar Bendito sea Dios De la gloria Esos siervos Que quieren servir Esos siervos Que quieren servir Bendito sea Dios De la gloria Pero de nada No serviría Tener estos llenos Y un montón de aportes Que nos viene por diarios Dijo del diablo Alamado Es el Señor De la gloria De nada No serviría Mi hermano amado Porque no podíamos Predicar con libertad Alamado Es el Señor De los cielos Pero como la gente Que está Que es gente de Dios Usted va a oír palabras Para que usted no le vaya A la gloria Con el diablo Alamado Dios mío Andan en pecados Pero donde están En las iglesias Porque dice Cristo Mirad que nadie os engañe Porque dice Isaías 28 8 No vayas O no le voy a decir Que toda mesa Está llena de vómitos Y que es lo que dice Segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 22 Que es el vómito Las cosas del mundo Y cuáles son esas mesas Los altares El hombrecito Que está en el altar Y está recasado Hermano El que está dándole A la gente Vómito Hermano Que le está dando Al pueblo Bendito sea Cristo Hay este hombre Mi hermano Que dice Vamos a pasar Al hermanito El hermano Al hermano Chilindrino Ahí andan con la mujercita Y andan en fordicación Y no quieren llevar La fordicación Jehová Resprende al diablo Vamos al Señor De los cielos Váganos Y pueden alabar A este Cristo De gloria El que está El hermano Amaro Y aquí se tiene Que hablar la verdad Lo que es que quiere Verdad Va a ser libre Lo que es que Tiene verdad Va a ser libre Porque el que camina Con Jesús Hermano Es libre Lo que camina Con Jesús Es libre Yo no sé Que es libre De esta forma De gloria Alabar Si puede Alabar Este evento Poderoso Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Pero se le está Dando privilegio A un montón De fornicarios ¿Sabe hermanos De quién son? De Sansón Dios le bendiga ¿Verdad? Ahí andaba Ahí andaba Sanzón de pícaro Sinvergüenza Con las filisteas Hermano Y seguía Teniendo privilegio Y así están Un montón En los altares Ahí están Hermano Amado Ahí viene El hombrecito Hermano Que viene En fornicación A predicar O a cantar O a dirigir El corto Mi hermano Y además De que viene En fornicación Hermano Viene con el cortecito De pelo Hermano Dijo del diablo Alabado Es el señor De la gloria En esta hora De poder El corte De pelo Mi hermano Amado Que se para Todavía El cuerno Del unicornio Del cuerno Del diablo Del macho Cabrillo Para que aquí No se oye No se oye Porque estamos En la gloria Oiga Viene la sierva Mi hermano Va a parar En el altar Va a cantar Bien bonito Pero trae las dejas Pelonas Todavía Como que gallinas De cuello Pelado La que se va A parar aquí Eso es que Es una nueva Criptura Vaya Llama Vaya Cantoleida Vaya Casa Vaya Casa Casa Vaya Esta hora Sabe que es lo que pasa Que la Biblia Declara Montón de lugares Que se llaman Espíritus Antijuelos Y la viejita Que está en la puerta Recibiéndolos Con unos grandes tacones De una cuarta Cierto Con una chiquifalda Que se le miran Todas las patas De cuche A las manos Al Dios de la gloria El hermano Que está Dijugiar Allá en la puerta Con una camisa De logos No de la iglesia Si no del Barcelona Del Madrid Del PSG Como para allá Se fue Mésiva Y para allá Se va a ir Cristiano Católico Ronaldo También Allá con la camisa Del PSG Camisa manga larga No se quiere ponerle Da pena Pero cuando anda La del Barcelona Y anda luciendo La Jehová Reprenda el diablo En esta hora De la gloria De que con la sella De los cielos Por eso dice Azucarlicis Capítulo 3 Óigame bien Que un montón Hermanos amados De lugares Que se hacen llamar Iglesia Solamente tienen nombre Pero las que no tienen nombre Es a donde se predica La santidad Aquí que se predica La santidad Y esta iglesia No es solo de nombre No mi hermano amado Aquí se le predica Para que usted muene Aquí se le predica Para que usted suene Aquí se le predica Para que usted muene Para que cuando suene La trompeta Que ya va a sonar Nos vayamos Con el Dios de la gloria Nos vayamos Con el Dios de los cielos Nos vayamos El sábado Vaya tanto Nos vayamos Al amado El Señor de los cielos En esta hora De gloria Gloria a Dios Hace algunos días Salió un predicador Ahí Predicadorcito Y un famoso Cierto Un pícaro Mi abuelito Perro caliente Aleluya Casándose con una hermanita Así como la hermana Vanessa 1059 años Chuchu caliente Chupo de sangre Se va a casar usted Con un viejito Así de 59 años Aleluya Va a venir el viejito Allá donde el hermano Pastor Y le va a decir Siervo Que yo quiero que me dé A su hija Como esposa Ah mi papá Que dice papá Alabado Dios Quiere que le dé A su nieta Como esposa Dios mío Bendito Yo no reciente Hasta que Esta hora de gloria Y hermano Es que hermano Estamos negando A los cuerpos De las invergüenzadas Estamos negando A los cuerpos De las invergüenzadas Y la gente Está viendo El pecado Y sabe que es lo que dice Tiene derecho El hombre Jehová reprende al diablo Ese rebelde Jehová reprende al diablo Y a esos rebeldes Pica a los chuchos calientes Alabado Se hace llor de los cielos En esta hora Por eso lo declara Tomalete Y en el nombre Se va Y no tenemos nombre Aquí se va a hablar Santidad Aquí se va a hablar De esa Y esta palabra Santifica Es más cortante Que espada De doble fe Alabado 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 Se hace llor de los cielos En esta hora De gloria Se oye Cuando se oye En esta hora De poder Está con esta creencia Imagínense el viejito Santo Dios Cierro Imagínense el viejito Viniendole a pedir A su hija Como esposa Y a usted se le queda bien Y a usted le dice ¿Cuántos años tiene usted Barón? 59 O sea que usted Podría ser mi papá Y quiere que le dé A mi hija Que podría ser Su bisnieta Como esposa Y la iglesia Mi hermano Allá está la iglesia Hermano Tranquilo No ha pasado nada Mire La iglesia Allá está Que no ha pasado nada Desde que tenía 17 años La muchacha esa Y andaba con el hombre Allá se la llevaba Hasta cuatro días Para su casa ¿Qué se la llevaba a hacer? A enseñarle computación A enseñarle Inglis Bitinglis Alabado Se andió No le iba a enseñar Nada de eso Enseñándole anatomía Estaba de 17 años Allá podía parar A la cama Por pícaro Y por sinvergüenza También Alabado Se andió Pero lo más tremendo De todo eso No es que un viejito Y fue el diablo Se cabe con una hipotera Si crees que aquellos Que dicen Que son evangélicos Y hermanos Están viendo este Cabe Se iban aplaudiendo Guau Que lo merece Dios va a representar Diablo Dios es santo Aleluya Dios es santo Dios es santo Dios es santo Dios es santo Y creo que es el santo Estamos viviendo En los tiempos En los que la gente Vive ahí A 520 A lo bueno A lo bueno Lo están llamando malo Y a lo malo Lo están llamando bueno Pero el que tiene Espíritu Santo De Dios Hermano El que tiene Espíritu Santo De Dios A los blancos Yo lo llamo blanco Yo lo negro Lo llamo negro Maravado 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 Dios es el que los guiaros En esta hora de gloria Dios mío Taqué mi hermano Dice Mirad Que nadie Que decía Sansón Andaba pecando Y que decía Es sinvergüenza Se fue a meter Con una ramera Dice la palabra Y a medianoche Los filisteos Habían sitiado La ciudad Hermano Y dije que los filisteos Habían sitiado De la ciudad Y a medianoche Sansón se levantó Después de haber estado Con aquella prostituta Y agarró Los pilares Hermano Y la puerta Principal de la ciudad Y los arrancó Y se fue Lo arrancó Con sus propias fuerzas No hermano La fuerza Que tenía Sansón No era de él Era del Espíritu Santo Taliendo de estar Echado con una ramera Aquel pétalo De envergüenza Y todavía Hermanos amados Aparentemente Luchó el Espíritu Santo Y dicen ahora Los de envergüenza Si yo estuviera en pecado No me usaría El Espíritu Santo Sansón andaba en pecado El hijo El diablo Rebelde Y el Espíritu Santo Lo seguía usando Todavía Fue el testimonio Para él Alabamos Y al Dios De la gloria Por eso Le va a decir El Señor No está oro No está oro No está oro No está oro No porque estás Una grebia No porque estás Eritando Vas a volar al cielo Y usted no está Viviendo la santidad En el portón De pícaros Dime cuerdas No va a ir a volar Alabamos El Señor De la gloria Alabamos Como estamos viendo El pecado Ahora Muchas congregaciones Como lo están viendo Ella pasa La hermana Vamos a llamar La hermana Del diablo Con la minifalda Corta Y ajustada Y rota De atrás Y todavía Algo transparente Y la ropa Interior Florescente Ya se imagina Una falda Color crema Una minifalda Rota de atrás Bien ajustada Y el plume Que se ha puesto La mujer Rojo Y pasan A los altares Y allá Los hermanos Hasta lloran Cuando esas pícaras Culebras Cuando esas culebras Hijas del diablo Y dicen No Es que yo no fui a ver A la mujer Como que no Me reviende Y usted está viendo Ese gran demonio Pelado Allá al frente Y como no lo va a voltear A ver Pues Es que se va a parar A lavar O sea El Señor Y la gente dice No Es que la iglesia Lo que saben Que ustedes son legalistas No Es que Dios es santo Dice la palabra De Dios Y cuando Dios Está metido Y nosotros Nosotros vamos A hacer tanto Nosotros vamos A lavar Y se llama Voy a que Encita Y Le ve Y Le ve Le ve Y Le ve Y Le ve En esta hora De gloria Esta Con esta Querida Hermano Uno mira A esas mujeres En esas congregaciones Y dice La Biblia Miren Que no lo Venga Bonito Hablan Hermano Con una Gran Salamería La respuesta Que estabas Esperando Si era Las lágrimas Que ha derramado Por las noches El Señor Las había Que mi hermana Empieza a llorar Ay Dios mío Que buena Esta hermana Y como La está usando La gente Arrepiéndose El Padre Pícaro Si te acuerdas Que viste Si te es Dijo El Diablo Alabado Sea Señor De los Cielos Pero cuando viene Esta palabra Dice En el Día 23-29 Es como fuego Hermano Amado Aleluya Que aquel Que ande La carne Esa carne Reciende Siente Que le arde Pero el cante Del Espíritu La llama De Dios Se hace más Grande La gloria De Dios Se hace más Grande El poder De Dios Se hace más Grande La llamada Vaya Acá Encita Cállate Ver poco Porque es que Así dice La palabra Dice Que muchos Son los llamados A muchos Está llegando La palabra Y le voy a decir Algo Que predicamos Aquí la palabra Nosotros Como es Hermanos No es dura El duro Es el rebelde Que la oye Aunque nosotros Predicamos La palabra Como es Pero aquí Le tratamos Con amor Hermano Necesita Que lo llevemos Para su casa Vaya Lo vamos a ir A dejar A su casa Necesita Que lo vayamos A tres Vaya Lo vamos a ir A tres Y yéndolo A dejar Y yéndolo A tres Algunas veces Hasta de gratis Le ponen El carro Ahí En la mera Jeta De la Y todo No voy a ir Más Aquí Va a respetar Diablo Bendito sea Señor De los Cielos A esta Hora De gloria Háganle Llevan La palabra A la Cácer Y Todavía Llevándole La Bosa De la Cácer Lo refiende Hasta Acostado Voy a ir El Pastor Dios Va a Reprender Al Pero Dios Le está Mandando La Palabra Pero Dios Le está Mandando La Palabra Mirad Que Nadie Se Engañen Oiga Viendo Las Grandes Congregaciones Yendo Para Guatemala Concientrando La Capital Hay Un Policero Un Mega Policero Es Un Iglesia Hermano Como Que Esté Viendo El Estadio Cuscatlán De San Salvador Solamente Que Más Lujoso Todavía Con Más Lujo Con Unos Parqueos Hermanos Con Pasarelas Con Un Sistema Hermanos Amados De Cámara Con Un Sistema Hermanos De Monitoreo Hermanos Cuando Usted Va Entrando Hermanos Amados Como Que Si Fuera Un Residential Privado Hermanos Le Dicen Dios Le Bendiga Hermanos Bendito Sea Jesucristo Tenemos La Zona VIP Tenemos La Zona Tal Tenemos La Zona Tal Tenemos La Zona Tal De La Iglesia En Cual Zona Quiere Estar Usted Siervo En La Zona VIP Siervo Vaya La Ofrenda Tiene Que Ser De Dos Mil Quetzales Bendito Sea Cristo Pase La Tarjeta Y Sabe Que Hacen Hacen Desgraciados Arruinados Hijo Del Diablo Llevan A Llevan A Parquear Su Carro Y Llevan A Llevan A Su Asiento VIP Llevan Aquellos Un Poco Más Arruinados Hermanos Que Llevan Un Diez Que Tiene Que Donde Quiere Estar Usted Solo Diez Que Traigo Vaya Usted Va Estar Allá Por El Baño Vaya Lavarlo Bendito Sea Cristo Es Que Tremendo Mi Hermanito Y Aquí Que Mira Que Nadie O Engañe Que Está Pasando Ahora Que Estamos Viviendo Tiempo De Engaño Hermanos Hay Esa Gente Vive Jehová Que Si Usted Da Una Ofrenda De Cien Que Sale Porque Está En Guatemala Esa No Le Vamos A Llamar Iglesia Esa Sinagoga Del Diablo Que Si Usted Da Una Ofrenda De Cien Que Sale Lo Manda A Los Vaya Le Vamos A Dar El Privilegio Que Lavando Los Baños Y Dando Papel Allí Oiga Al Siervo De Dios Y Entra La Gente Y Aquí Le Llevamos La Palabra A Su Casa Y Nos Salen Le Llevamos La Palabra A Su Casa Bendito Ya Cristo Hermanos Amados Solo Para Que Ponga Una Sillita Fuera De Su Casa Y Oiga Palabra Y Se Quedan Acostados Y Para Hacer Hermanos Conectan Los Audífonos A La Televisión Y Allá Está Que Estamos Antificando Más Buscando Más Glorias Buscando Más Presencia No Nos Cansemos No Nos Cansemos No Nos Cansemos Aleluya No Nos Cansemos Mi Alba Padamos La Gloria Del Cordero En Esta Hora Poderosa No Nos Cansemos Es Que Hay Un Momento Que Estamos Ayunando Y Muchas Veces Cuando Terminamos Las Bendiciones Sabe Que Es Lo Que Viene Después De Prueba Viene Prueba Después Del Ayuno Viene El Ataque Después Del Ayuno Porque Usted Fue En El Ayuno Estaba Agarrando Puras Patadas Al Diablo En La Oración Estaba Agarrando Puras Pechadas A Satanás Y Cuando Ya Termine El Ayuno Hermano Por Lo Menos Dice El Diablo Aunque Sea Una Reunión Le Voy A Pegar A Este Y Eso Ya Lo Eter Hermanos Una De Las Uñas Una De Las Garras Y Algo Sucede Bendito Sea El Dios De La Gloria Pero Allá Donde Dice El Apóstol Pablo Regas Fijaos En Todo Tiempo Otra Otra Vez Digo Rego Fijaos Al La Fijaos El Señor De Los Cielos En Esta Hora De Gloria Pero ¿Qué Está Pasando Hermano Tenemos Muita Gente En Muitos Altares Tenemos Muita Gente En Muitos Altares Hermanos Amados Y Hermanos Vestidos Como Hijo Del Diablo Dice Primero Corintios Capítulo 6 Verso Número 9 Que Hay Hombres En Las Iglesias Con Tendencias Femeninas Le Llamas Feminado ¿Sabe Que Es Lo Que Es En Vida Ahora El Pastorcito Con El Pantalón Desde Arriba Hasta Abajo Bien Topadito Con La Playerita Mi Hermano Amado Con La Camiseta Hasta Aquí Mi Hermano Bien Topadita Que Le Marcan Hermanos Los Frijolones Los Chiricucones Están En Los Altares La Biblia El Apóstol Pablo Le Llamaba Afeminado Yo Me Imagino Que Si Juan Hermano Llega A Una De Es La Palabra Barón Bajate De Ahí Afeminado Y Buen Diablo Pero Ahora Están En Los Ministerios De Alabanza Y Que De Gracia Mi Hermano Llegar A Esas Grandes Congregaciones A Predicar Y Ver A Los Ministros De Alabanza Hasta Con El Rasta Con La Grandes Hermanos Con El Pelo Largo Con Rapado De Aquí Rapado De Aquí Hermano Y Con Una Gran Mecha De Gallo Una Gran Hermano Cresta De Gallo Que Dios Dios Mío Dios Dice Ya Estos Hifos Del Diablo De Donde Ha Salido Del Infierno Y Para Llegar De Regreso Bendito Sea Señor Alabar El Hombre Se Tiene Que Cortar El Cabello Como Hombre Y La Mujer Tiene Que De Crecer El Cabello Para El Hombre Le Honra Tar El Cabello Bien Retortado Y Para La Mujer Le Honra Tar El Cabello Bien Largo Pero Ahora Vemos Al Hombre Peludo Que Melantar Y A La Mujer Pelona Jehová Reprenda El Diablo En Esta Hora De Gloria Esta Iglesia Esta Iglesia Esta Iglesia Esta Iglesia Esta Iglesia Se Va De Esta Tierra Dios 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 Apocalipsis Capítulo 2 Verso 20 No Vaya Pero Tengo Contra Te Dice El Señor A Los Pastores Para Nosotros Que Están Tolerando Que El Espíritu De Jezabel De Este Moviendo En La Iglesia La Mujer Con Las Uñas Bien Tintadas Y Así Bien Largas Con El Pelo Como Que Es El Arco Iris Del Programa LG LGBTIQ Más 4x4 6x6 Ahí está La Mujercita Parada En el Altar La Viejita Con El Pelo Bien Agrito Hermano La Joven Con El Pelo Anaranjado Con El Pelo Verde Con El Pelo Azul Con El Pelo Hermano Amado Celeste Con Toc Tocando Dios Cuando Dios se le ha metido, lo santifica vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando Dios se le ha metido cuando Dios se le ha metido alabado, Dios de Dios de los cielos hoy esta obra de gloria, estamos viviendo tiempos, hermanos de gallo a donde están parando al fornicario en el altar a la muerte en el altar a donde están parando payasos hoy ya no sale a danzar hermano la muchacha porque se metió en ayuno y el espíritu la bautizó hoy hay escuela de lanzarina hoy ya están con las banderas hermano amado como la lluvia se derraman las hipotillas bailando y algunas hasta de mi desnuda como extrañando todas las carnes bien terribles y usted que no es nada de carnívoro con los ojos así que hasta se le salen algunos que hasta llevan hermano telescopio desde ahí donde está el hermano Walter con su telescopio para ver de cerquita ya les vaya la vista al hierbo llevo su telescopio Dios mío y cuando usted que lleve espíritu santo se va a meter a esos lugares usted piensa que usted siente que algo lo está lo empieza a quemar por dentro hermano amado dice el capítulo 17 del libro de los hechos que cuando Pablo llegó hermano a aquella ciudad de Asia mi hermano amado oígame bien y al ver a aquella gente hermano metida dicen en la idolatría su espíritu dentro de él en la idolatría sabe que pasa cuando estamos viendo toda esa sinvergüenzada que se está parando en los altares hermano hermano esa mujercita desnuda ese hombrecito hermano pagando esos joventitos que vienen de hermano de revolcarse con el diablo allá afuera gente que viene saliendo de los hoteles hermano antes de venirse para el culto antes de venir a tocar la guitarra de venir a tocar los instrumentos hermano se van a embotelar oígame bien y después vienen a adorar hermano antes de llorio va a respetar el diablo hermano amado alabado de al cristo y hoy ataca hermano y la gente los mira y dice ah o sea que este viejito se puede casar con esta psicotilla también yo que ya soy todo cancarico me puedo casar con esta joventita también lo va a respetar el diablo Dios lo ha cambiado aleluya Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo santo Dios sigue siendo santo me voy a los de hoy en esta hora de gloria la gente nos está viendo a nosotros como cristianos que aquí en la iglesia somos una cosa y ahora afuera somos otra ahora hermanos amados a donde estamos predicando es en Apopa quiero ver por ahí por ahí estamos por Apopa pero no me recuerdo a donde a donde es que era que estábamos y iba pasando una jovencita que llevaba una su calzonetilla en la colonia fue donde yo vivo no en la colonia donde yo vivo fue en lo que yo me iba subiendo hermanos amados al carro venía una jovencita con una calzonetilla mi hermano que aquí atrás la mitad del glúteo se le salía y cuando nos vio a nosotros se le empezó a bajar ay 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 bueno cuando me vio a mí empezó a bajar ella que no se le viera el pedazo de alabado sea jesucristo bendito del dios de la gloria que no se le viera el foco de cachete bendito sea el señor de los cielos mire pero ahora hermano no llega a las iglesias y como encuentran un montón de hermanitas así hermano y uno llega hermano y la gente dice el que es insensato el que es necio el que es hermano como digo yo paz duro dice para la iglesia está bien llena así pero ese montón que están ahí no son ovejas son cabras son cuchas todo tipo de animal menos ovejas bendito sea cristo aquí lo que amemos somos ovejas hermano bendito sea el dios de la gloria jóvenes que hay el testigo que no pueden matar enseñando su cuerpo siervos que hay el testigo y usted tiene que andar el testigo con el coro alabanza del dios de los cielos usted ha entendido que como dice la palabra el que es santo el que es santo el que es santo el que es santo santo santificase el magro y el poder santificase y este auto santo con la vida se va santificando magro y al cordero se oye mirad que nadie o se engañe porque no hermano no hay problema que la sierva venga semi desnuda la biblia dice hermano que la mujer tiene que tener vergüenza en su vestir la biblia dice en el evangelio de mateo que en un solo de nuestros cabellos podemos cambiar de color y hoy hasta hermanos hasta varones que se pintan el pelo reventes hijos del diablo ni siquiera viejitos hermanos que se están tapando las ganas no sino jóvenes que se 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 cuando dice que Adán y Eva se hicieron delantales hermano y cuando el Señor los encontró así les quitó los delantales del cielo y les puso túnicas vestiduras hermano desde el cuello hermano hasta abajo que no se les descubrieran los pedazos de posta, de vaca ni de cuche que no anduvieran enseñando las pantorrillas peluras alabar o sea el Señor de los cielos ahora uno mira a la mujer hermano amado me dice un varón pastor llegué a una iglesia y nomás me arrodillé, Dios mío, me jugué el diablo la mujer aquella con una minifalda mi hermano y cuando la mujer se postró y la cruza se le subió y le empezó a ver hermanos aquí esta parte de aquí del coxis y se le miraban hermanos un montón de bellitos a la mujer aquel hombre empezó a maquinarse desde su mente y ella no se sentó atrás de ella sino que se fue a sentar a la par de ella y le pregunta cómo se llama hermana se levantó el diablo no, fulana de tal yo le voy a ayudar le dijo cuando el pastor diga tal cita de la Biblia yo le voy a ayudar oiga que tremendo el hermano ¿por qué? porque vio carne el perverso vio carne mi hermanita y ya cadudo y vio carne se le alborotaron los demonios y ahora mi hermano no llega a las grandes congregaciones del diablo que están engañando a la gente y que es lo que más es mira pura chuleta hermano desde los altares hermano las mujeres que están cantando con unas licas transparentes con unas chiquifaldas algunas viejitas hermanos amados ya ancianas hermanos hermanos con unos pedacitos como no está contento Dios mío le dije yo cuando termine de predicar le voy a hacer el llamado le dije bendito sea Dios de la gloria alabado sea Señor de los cielos en esta hora de gloria y se lo hicimos y le hicimos el llamado este Dios a cantidad nos ha llamado suelito sea Cristo pero sabe que es lo más tremendo que es lo que muchos que están predicando dice no hay que juzgar no hermano no juzgue pastor yo voy a reprender al diablo dice en el 1 de Corintios capítulo 2 que cuando andamos en el espíritu nosotros podemos juzgar todas las cosas pero no podemos no somos juzgados por nadie cuando estamos caminando en el espíritu en base a la palabra le vamos a decir con esas uñas pintadas nos va para el cielo con ese anillo de 15 años de compromiso de matrimonio de graduación nos va para el cielo porque ya dice el libro de Isaías capítulo 3 versículo 21 que hasta los anillos del diablo se los va a quitar por soberbia hay hasta la mujer de compromiso de 15 años de graduación matrimonio y otro que de lo que era se los puso a la paz bendito sea el dios de los cielos para que la salte cuando vaya a echar la peña bendito sea el cristo es que la santidad de Dios hermano es cuerpo alma y espíritu bendito sea el cristo y esa iglesia es la que se va a ir no vaya donde están esas grandes multitudes mi hermano no vaya donde están esas grandes multitudes a la gente le gusta hermano hermano y la iglesia de ustedes porque no hay mucha gente que aquí no se permite todas esas malas mañas que traen de allá afuera hermano y será que puedo andar con esta mini falda mire cuando el Espíritu Santo se le empiece a meter y le va a decir mira si pregunta ya no puedes andar así pero como usted ama eso usted no oye que yo estoy sintiendo ya cambiar pero no quiero mejor me voy que le vaya bien bendito sea el cristo si ahora viene el hombrecito mi hermano amado que haya en el mundo se despilaba se arreglaba decía un varón me decía yo no me las despilo yo me las arreglo solo me las limpio a la mente y una estaba espíritu de mariposa Dios le bendiga a la mano del Señor de la que sofre bendito sea el cristo en esta hora de gloria la dama de mi alma la gloria de papá en esta hora de poder que el hombre de Dios camine en santidad hermano pero estamos viviendo ¿sabe qué? tiempos de engaño ay este es que este pastor comandé esa tía de rueda bien amargado por eso predica a ti no sé yo la Biblia le predico si el pastor aquí la Biblia le predica si pues es que estamos amargados hermano dice la jovencita es que no me entiende el hermano porque ella tiene más de 40 años y dije la viejita es que cuando yo estaba solo y no pude disfrutar y ahora quiero disfrutar usted no me entiende hermano yo me arrependa al diablo y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte lo que el hombre le llama disfrute la Biblia le llama pecado 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 alabado sea el señor de los cielos ay hermano pero es que en la iglesia no hay nadie santo y que santo santifíquese más es que en la iglesia no hay nadie perfecto dice ser perfecto como vuestro padre que esté en los cielos es perfecto es que en la iglesia todos hermanos fallamos ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu bendito sea el señor de los cielos el que ande en el espíritu va para las patrias celestiales el que ande en la carne va para las patrias del infierno a ganar Dios mío no hermano es que todos fallamos digo pues dice Pablo andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne que se está haciendo en muchas congregaciones engañando engañando por eso es que hay multitudes porque se les está engañando hasta el pastor Aguado le dice desde el altar a la mujer pintas de hermanas si no la va a dejar tu marido ¿cuántos maridos ha tenido la Yailo? Dios mío una artista bien famosa un montón ¿por qué? todos la han dejado y esa mujer tiene un cuerpazo hermano si con cirugía o con ajader la han dejado cierto que no le debe de nada le sirve tener que la muerte en el estomaguito y el demonio que tiene la padre de marido el demonio la va a dejar por otra pero si tiene espíritu santo de Dios mi hermano que nos vaya poniendo viejitas las esposas siempre las amamos igual las estamos amando cada día bendito sea el señor de los cielos alabado sea el señor de la gloria en estas obras de poder bendito sea de moda todos los viejitos en las iglesias pastores sugar daddy Dios mío Dios pícaro papito dulce se llama así se llama ahora estaba viendo yo el programa hermano en el youtube de una mujer fitness yo le comentaba a los hermanos me llamó la atención el video porque decía ahí sugar daddy dije que la mujer es una modelo fitness ella levanta pesas ella tiene negocios ella es modelo de no sé qué y dice que se vino para Estados Unidos ella es argentina se vino para Estados Unidos para el área de Miami y ella está en un café tomándose un café con unas amigas y se le acerca a mi abuelo mi abuelito de apellido González se le acerca hermano y le dice hola estás bien guapa yo quiero ser tu sugar daddy y le dije que la mujer le quedó así así algo algo pasmada como dice le dije yo quiero ser tu sugar daddy todo lo que me pidas la cuota que te voy a dar mensual son de semanal te voy a dar cinco mil dólares me gustó lo que dije lo que le dijo la mujer no gracias le dijo yo estoy trabajando para para comprarme mis cosas no necesito andar con un viejito así como usted que puede ser mi abuelo dios mío bendita alabado una pagánica al diablo imagínese hoy una cristianita casándose con un viejito de 60 años alabado de Andrés de la gloria bendito de Jesucristo en esta hora de gloria el mundo por eso dice la palabra que los hijos de las tinieblas son masagaces que los hijos se ha metido el engaño en las congregaciones hermanos ya no se le señale el pecado y ahí están bien aquí voy para el cielo mentira con esas peladas no va para el cielo con esos tacones como que es chichimeca no va para el cielo no una cuñita dice así es la gran cuña que anda el tacón con esta cuñita hermanos solo para levantarme un poquito para ver la estatura del hermano yo barré en el diablo bendito de Dios de la gloria alabado de Jesucristo a la madre de Jesucristo mirad pero sabe que cuando hay Espíritu Santo mi hermano allá en el hotel en el que yo estuve yo vi gente nacer de la que yo vivía había un anciano me dije una buena persona se llamaba Juan me dice hermano Giovanni si la muchacha me quería cuántos años tenía porque elito sinvergüenza le dice 16 y usted 50 pero la mamá estaba de acuerdo y la hermana de ella también y a todas las mantenía yo pero vino una tía y lo denunció al hombre la muchacha estaba con el consentimiento de ella la mamá le iba al consentimiento la hermana le iba al consentimiento el hombre trabajado era un hombre trabajador pero por estar con una menor de edad 18 años fue a estar preso bien que preciosidad verdad allá me estaba un día hermanos amados antes de que me casara con mi esposa me estaba mandando un mensaje una una jovencita hola ajá le digo dios le bendiga dice hermano pastor que usted me gusta ah no hombre ¿cuántos años tiene usted hija? 14 no sabe que yo puedo ser su abuelito le dice no si usted no está tan mayor no yo puedo ser su abuelito le dije vaya a decirle a su mamá que usted me está mandando mensajes le dije porque por andarme mensajeando usted me van a meter preso no hermano si usted está joven no yo puedo ser su abuelito están viejitos en continuidad no le dije yo que yo no soy tundo yo ya vi gente ahí en Marión y usted que cree que yo soy tundo el texto de la gloria y arma lava la gloria en el cordero en esta hora de correr imagínense y ya hermanos amados con el conocimiento que tenemos porque que dice la palabra decía el apóstol Pablo hermano que cuando era niño allá en el mundo el mundo no respetábamos pero la mente que teníamos espiritualmente era de niño usted no miraba si tenía 14 años o 15 años o 10 y 30 años pero ya que en el evangelio usted que ya tiene 60 y va a ver a una de 10 y 7 porque es un reverendo y fue el diablo tacuatinga robo pero que es lo que se está viendo ahora en día hermano amá allá va el pastordito ya bien viejito hermano y la hija que lleva y la hija que lleva suegro le dice no si no es mi hija es mi esposa Dios mío abuelo Dios le bendiga deme la clave le dicen bendito Dios déme la clave del wifi y yo va a representar el diablo para los nos haya amado el Señor a nosotros hermanos para que veamos luz aleluya a las manos sea Cristo Jesús en esta hora de gloria que andamos Espíritu Santo vamos a ver cuando las cosas son blancas y cuando las cosas son negras póngase sobre esos pies un momento aleluya aleluya madura del Señor un momento gloria a Cristo quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor llena este lugar por tu presencia declarelo y a descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en lo que harás declarelo mi hermano mi hermana creo en ti Jesús que es lo que harás en mi declarelo en mi en mi en mi dígale y recibe toda la gloria recibe toda la honra preciosa preciosa de Dios y recibe vamos declarelo toda la gloria y recibe toda la honra preciosa hijo de Dios y recibe todo ay sama recibe todo y saca cada vaya candele precioso y coge y saca y recibe y toda la gloria recibe todo ay 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 ama y atendo preciosa ministra este pueblo ministra este pueblo y recibe y toda la gloria recibe ay ay ama salve ama precioso hijo de Dios esa nueva fuerza recibe y toda la gloria esa nueva fuerza toda la honra precioso y pobre Dios y recibe y toda la gloria y recibe ay 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 amaya kendo precioso en saca y le le us ay 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 ahora y recibe y toda la gloria recibe toda la honra precioso y ahora y recibe y la gloria la gloria Ahora recibe y todo da la gloria y recibe y todo da la gloria y recibe y todo da la honra preciosa. Ahora y recibe y todo da la gloria y recibe y todo da la gloria y備 a quien sea. un rapaz el sol el hijo de dios y recibe toda la gloria toda la gloria precioso hijo de dios oh espíritu santo y sal de la cabeza a los pies señor mi hermano pastor su esposa dios de la gloria dios de los cielos de la cabeza a los pies 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 que han renovado señor esa fuerza que han renovado señor esa fe que han renovado señor de los cielos ahora en el nombre de cristo física espiritualmente señor de los cielos amados en su sacrificio dios de la gloria y saca esta mamá y acándole y avanza y amá que estén llegando estamos seguros que han llegado al trono de tu gloria señor bajen esas respuestas ahora bajen esas respuestas retenidas ahora para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre para la gloria de tu nombre para la gloria papá ay 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 mamá ay a quien se le vea ahora bendice a este pueblo señor cada petición cada respuesta mi hermano aguanta su esposa mi hermana joven bendicelas poderosamente a dios no